Con relación a la exaltación de Admir Ortiz, lo vemos muy bien, muy atinada esa exaltación, pero nos preguntamos por qué a la negra pola, Pedro Guerrero, ese jugador de aquellos tiempos, de 1978, que jugó con el equipo de los Toyers y con el equipo de San Luis, el cual duró 14 temporadas jugando en las grandes ligas, y tuvo promedio de 300, con más de 215 bajonrones, y fue MVP en la Serie Mundial del 1981, también fue a 5 Juegos de Estrellas, ¿por qué todavía el Salón de la Fama, el Pabellón de la Fama Dominicana, no lo ha exaltado? Es una pregunta que siempre me la hago, porque el hombre tiene méritos, y puso en alto a la bandera dominicana en el extranjero, pero sobre todo, fue una gran estrella en los equipos que perteneció, que fueron los Doyers y San Luis. Por otro lado, la NBA inicia mañana con dos partidos, ahí se va a medir el equipo de los Warriors, va a visitar al equipo de los Lakers, mientras que el otro partido será el equipo de Milwaukee, visitando al equipo de Brooklyn, ahí está la gran revancha de la Liga Este y de la Liga Oeste. Dos partidos, recordemos que esta temporada se va a jugar 82 partidos de temporada regular. En Lidón, señor director, las Estrellas anunciaron que cuentan con el bate de Miguel Ángel Zanó, y también con el pitcher abridor Rafael Doliz. Buenas integraciones para el equipo de las Estrellas, tenemos que mencionar que Zanó conectó 30 honrones, bateó 2.23 en la Grandes Ligas, y se impulsó 76 carreras impulsadas, mientras que Rafael Doliz tuvo las últimas acciones aquí en el país en el 2015-2016. Cristian, hasta aquí con la sesión deportiva. Bueno, vamos a la pausa Kelvin, adelante.